¡Somos los putos cuatro jinetes del apocalipsis! ¡Viene un hunter! ¡Jockey! ¿Estamos listos? ¡Quítalo! ¡Ya estamos al dios! ¡Vamos! ¡Tocadme los huevos, imbécil! ¡Estáis de coña o qué? ¡Aquí está! ¡Cuidado! ¡Aquí está! ¡¿Qué asco?! ¡¿Qué asco?! ¡¿Qué asco?! ¡¿Qué asco?! ¡¿Qué asco?! ¡Nos descubren! ¡Me pilló el smoker! ¡Me pilló el smoker! Gracias. ¡Me cierra! Será payaso. Nos vamos al gareto mucho mejor. ¡Atención! ¡Cuidado! ¡Cojo un molotov! ¡Viene un tank! ¡La entiendo! ¡Gilipollas! ¡Medón! ¡Charger! ¡Mierda! ¡Awesome! ¡Mierda! 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 ¡Jockey! ¡Hunter! Hay una wait ¡Empezáis a caerme bien! ¡Gracias! ¡Molotrofa, Kato! ¡No mejoras! ¡Baby! ¡Gracias! 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 ¡Tíos, sois muy buenos! ¡Imbécil! ¡Fuego va! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Sos malos! ¡Somos los putos cuatro jinetes! ¡Pues no sois tan malos, tíos! ¡Que os den! ¡Pavo! ¿Dejáis a la vez? ¡Zorra! ¡Gracias! ¡Gracias! Ha 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 ha. ¡Sí! Somos los mejores en esto Dios, sois muy buenos Los amos ¡Ya! ¡Es no! ¡Es no! ¡Ja, ja, ja! ¡Tontolaba! ¡Witch! Será payaso ¡Hijos de perra! ¡Suscríbete al canal! ¡Hanke! ¡Jarger! ¡Jockey! ¡Hanke! 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 ¡Gracias! 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 No disparéis al coche. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.